El por qué pensé en hacer el tema en esta primera edición, La soledad, me viene un poco por el COVID, porque en la época del confinamiento, y además estamos todavía en la historia esta, pues un sector de la gente se quedó en casa sin poder salir, pero sin tener contacto con otras personas, gente mayor, gente soltera. Una de las cosas que aquí hay que tener en cuenta es que dentro de la misma asociación hay muchos niveles, en niveles de personas que llevan muchísimos años, que son reconocidas, que han ganado premios internacionales, pero luego también hay gente que acaba de entrar, que lleva meses, y evidentemente si esto está abierto a todos, pues no tiene que ser algo competitivo, tiene que ser algo simplemente como un modo de expresión fotográfica, y que cada uno aporte su granito de arena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.